¡Buena cabros! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo empezamos? ¡Buena cabros! ¿Cómo están? ¡Espero que estén pero súper bien! Y buen día juega Colo-Colo contra Ñublense Partido por Copa Chile, la vuelta del octavo final Partido importantísimo para Colo-Colo Porque en el partido de ida perdimos Perdimos nuevamente contra Ñublense Allá en Chillán en un partido muy trabado, muy complicado Donde íbamos ganando pero en dos desconcentraciones nos marcaban dos goles Y bueno, hoy día estamos obligados a ganar Hoy día tenemos que ser lo de todos los días, ganar Porque perdimos dos unos y la ida pero ganando unos cero ya lo llevamos los penales Así que nada, yo confío Y bueno, hoy día me chupa un huevo ¿Cómo juega el equipo? ¿Juega bien? ¿Juega mal? Hoy día me interesa ganar y pasar Porque queda eliminado en Copa Chile en octavos Y más encima contra Ñublense que ya metían hasta la juega Pues no me gustaría nada Así que hay que ganar y pasar, loco Así que vamos Colo-Colo que hoy confío Acaba de salir la formación y Quintero metió a muchos titulares Hoy día no se guarda nada Así que nada, loco, vamos, vamos, vamos Y bueno gente, como les digo en todos los vídeos Recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis Para que lleguemos a la meta de los 20 Antes de que termine el año Gente, no cuesta nada Estamos en mitad de año Algunos en clase, otros con la pega No cuesta nada hermano Es un click Y si ya queréis, dos Porque le podéis dejar a la campanita Para que te entiendan los últimos videos Para que te entiendan los últimos videos Si te gustan mis videos Puedes dejar tu like Me podéis seguir en Instagram Que es la red social que más ocupo Ahí también aviso cuando subo un video o no Si la campanita no te funciona En Instagram apenas se sube Hay una historia con el link y todo Y bueno gente, mañana también Vamos a estar reaccionando el partido de la U No grabé el partido de ida de la U Y de la Vuelta a la Católica La ida del partido de la U No la pude grabar Porque tuve que hacer un par de trabajos Del colegio, la verdad Y no me dio el tiempo Y el partido de Vuelta a la Católica Pues la serie estaba prácticamente lista Y me invitaban a salir mi familia Y obviamente voy a preferir salir con mi familia Antes que vea un partido de la Católica Las cosas como son Pero mañana lunes sin falta la reacción De comenzar con la U Y nada gente No lo veo más Vamos por la video reacción Vamos Colo Colo Ahí está Vamos Colo Colo Loco dale Vamos, vamos, vamos Hay que ganar loco dale Hay que clasificar Dale Vamos Buen pase Viene No 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 Menos mal Menos mal Se lo pilló abajo el arco Menos mal loco dale Oh bueno Que se pilló Menos mal Vamos 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 Dale Hermano Hermano En 15 minutos Nada eh Pero nada de Colo Colo Vamos Vamos Arquero Usted es muy buena Gila hermano Bien Bien Vamos Dale Colo Colo Dale Vamos Vamos Que cobra Te voy a este bien Y comerá un foley De abajo Dios mio Loco Que desastre Este weón No es nada Loco No le consta Pero Que weas Si es weón Que ese remate Bueno gente Va a estar volado En reemplazo De Lucero Lucero Se lesionó Esperemos que no sea nada grave Y que No ocurra nada malo Vamos volado hermano Vamos volado Este partido es tuyo hermano Este partido es tuyo Esta weón Otra lesión más Ahora se lesionó Sal libia Bueno y va a estar Bruno Gutiérrez Este partido es la chucha No ha pasado nada Se están lesionando los jugadores Vamos 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 Dale Volá Ay no Dale 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 Vamos Dale Que pocas ocasiones Vieron este primer tiempo Juan Bueno gente Se acabó el primer tiempo El partido está empatado 0-0 Con un global de 2-1 Con este resultado Está clasificando Newblense No hay mucho que analizar No ha pasado la gran cosa En el partido La única ocasión clara Que hay Es la de Newblense En los primeros minutos Que se la agarra solo Debajo del arco Más allá de eso No ha pasado mucho Colo Colo No ha hecho casi nada En este partido Tuve una volada Ahí pero está upside No sé si había colado upside O no Pero bueno Nada Muchas dudas Me dejaron este partido Y nada Esperemos que el segundo tiempo Cambió un par de cosas Y que pasemos Vamos por el segundo tiempo Bueno gente Empezó el segundo tiempo Vino un par de cambios Entró el Kiwi Y o paso Y se fue Roja Y otro hermano Dale Kiwi Dale Kiwi Vamos Vamos Dale a un lado Dale dale Bien 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 Te dio esquina Vamos vamos Dale 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 Vamos 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 Kiwi Dale Kiwi Que buena Kiwi Eh Eh Dale dale Bien Que bien el Kiwi Que rápido Bien Dale Dale Tío Libre Weón Vamos 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 Gil Como los viejos tiempos Dale Hilda Dale Hace cuánto que Gil No mete un golpe Tío Libre Weón Y la indicación De la concha Cordero Ay no Anda Y la concha Tu Weón No te puedo creer Hermano El golazo Que metió El weón Al agua Weao El partito Que hemos hecho El partido que hemos hecho, hermano Partido de mierda, weón Mielgol que metió El conchetumar Mielgol que metió, weón Dale, hermano Qué golazo metió el weón Qué golazo metió Vamos, 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 dale Dale, Kiwi, vamos, Kiwi Oh, hermano No sale nada en este partido La pizarro y está esa bala, weón Dale esa bala, dale esa bala, hermano Te lo veo, por favor Tenía que ser la figura hoy día, weón Dale esa bala Vamos, vamos, Gil Vamos, Gil Dale, ay, no te... Costa No No te creo, hermano No, 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 no No, aquí en este partido no resulta nada, hermano Nada va a resultar No te creo, ahí llegó el arquero Y Costa tira y la sacó en la línea, hermano Y cada vez se usaba la... Era cualquier weón, menos gol Cómo se ríe García, eh, cómo se ríe, weón Normal Normal que se ríe a García, weón Miren, hermano Puta, Costa, reculí... Dale, Costa, hombre Un pase bien, un pase de dos metros, te pido Dale, Costa Un pase, te pido Dale, dale Zavala Polo Dale, Kiwi Dale Dale, peluca ¡Bien, Falcón, nuevo! Dale, dale, dale Dale, que queda tiempo, hermano Dale ¡Bien, Falcón, weón! Dale Vamos, weón, dale Lo rajamos, weón, lo rajamos, lo rajamos ¡Vamos a Bala, vamos a Bala, vamos a Bala! Dale ¡Oh, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Gil! ¡Ale, el tirito, hermano! ¡No! ¡La vena, la vena, la vena! Nos rajamos otra vez, hermano A la vena tuvo el gol de la clasificación, hermano ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos a Bala! ¡Dale, Costa, hace algo! ¡Ay, Arquino, conche tu madre! Añadieron seis minutos, hermano Hay tiempo, hermano ¡Es uno más! ¡Es uno más para los penales, loco! ¡Lo que sea, dale! Dentro, arriba ¡Te creo! Entrega Cortex el partido de algo En la banda, para afuera, terminó Terminó, 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 terminó ¡Terminó la dura ventana! ¡Iguanó con los colos y Nublense! Con este resultado, colo a colo Queda eliminado de la Copa Chile Easy Eh, eliminado No tengo más nada que decir Nublense va a cuarto de final Eh, merecido Y bueno No tengo ganas de hacer un análisis Estoy bastante decepcionado De este partido Eh, felicidad de todos los de Nublense Espero que les haya gustado este video Este video solamente lo va a ver mucha gente Porque Que hemos eliminado Y más encima Le tengo que pagar unos completos A unos amigos Por hacerme el payaso Por apostar en una weá Espero que les haya encantado este video Suscríbanse a mi canal Dejen la campanita Dejen su like Síganme en Instagram Al menos Al menos si le dice reír Ayúdame con esta juega Y bueno gente Nos vemos Chau chau Y mientras tanto Y mientras tanto